Hola, muy buenas tardes. Contenta de poder compartir con mis colegas, principalmente compartir los aprendizajes, ¿verdad? Y poder socializar cómo poder mejorar nuestras estrategias pedagógicas con nuestros alumnos y nuestras alumnas, independiente de la edad que tengan, ¿cierto? ¿Cómo estuvo este almuerzo? Muy rico. Muy rico. ¿Esta es la peor hora para el cerebro? Esta es la peor hora, porque el cerebro en esta hora está encargado de procesar el alimento. Así que están todas sus energías focalizadas en este proceso, pero vamos a intentar compartir un momento qué significa esta neuroeducación y qué necesita el cerebro para aprender, ¿cierto? ¿Tienen alguna información? Si uno lee la palabra neuroeducación, ¿cuál sería su raíz? Es una palabra compuesta, neuronas, neurociencias y educación, ¿verdad? Cerebro. ¿Por qué neurociencia cerebro? Por las neuronas, ¿cierto? Es como el estudio del cerebro, ¿cierto? ¿Han tenido capacitaciones de neurociencias? Sí. ¿Sí? ¿Y neurociencia qué significa? ¿Es una ciencia? ¿Es solo una ciencia o son varias ciencias? Son varias. Son varias. Es un conjunto de ciencias que nos permite, ¿cierto? Saber cómo aprende el cerebro. Y si nos permite saber cómo aprende el cerebro, podemos determinar de partida, entonces, que en el cerebro se encuentra el órgano del aprendizaje. Y como nosotras somos expertas en aprendizaje, en nuestra profesión de educadora, tenemos que saber entonces cómo funciona nuestro cerebro. Tenemos distintas disciplinas, ¿cierto? Como la neurobiología, que proporciona la fisiología y la anatomía de nuestro cerebro. Tenemos la neuropsicología, la neurogénesis, la neuroquímica y así muchas otras que se van involucrando y nos permiten tener información de cómo funciona el cerebro. Pero aquí, la única neuro que no entra es la neurótica, ¿verdad? Porque eso no nos aporta nada y nos bloquea, ¿verdad? Estoy tratando de mantener el cerebro de ustedes despierto. ¿Ya? Vamos a ver si nos resulta. Entonces, teniendo ya esta palabra de neurociencia, que es un conjunto de ciencias, ¿verdad? Podríamos determinar, no se ve muy bien, pero arriba dice neuropedagogía, neuroeducación, perdón. Y vamos a ver cómo está compuesta esta neuroeducación. Ya dijimos que por las neurociencias. ¿Cuál sería la otra parte de la palabra? La educación, ¿verdad? Entonces, este conjunto entre neurociencias, pedagogía y, nos falta un elemento, para la neuroeducación. Aprendizaje, el aprendizaje lo podríamos ver desde el punto de vista de cómo aprende el cerebro. Desde el punto de vista pedagógico, cómo propongo yo estrategias pedagógicas para que aprenda el cerebro. Y nos falta uno. Psicología. ¿Cierto? Que es cómo evoluciona este comportamiento humano, ¿verdad? Entonces, el conjunto, la unión de las neurociencias con la pedagogía y la psicología, nos determina este punto de unión, que es la neuroeducación. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa a nosotras como pedagogas? ¿Verdad? A nosotras como pedagoga nos permite tomar la información de las neurociencias, ¿verdad? Y ponerlas al servicio de nuestro trabajo pedagógico. Insisto, no solamente a nivel parvulario de los niños y niñas, sino que cualquier tipo de aprendizaje básica, media, pregrado, posgrado, siempre es importante que conozcamos cómo aprendemos, incluso cómo aprendemos nosotras. ¿Pueden las neurociencias contribuir y favorecer el aprendizaje? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Así tan seguras? Sí. ¿Cierto? ¿Por qué nos pueden aportar las neurociencias? Sí, sí. ¿La psicología, la pedagogía? ¿Esa unión de esos tres elementos? ¿Es la neurociencia? ¿No se puede? No, la neuroeducación. ¿La neurociencia? Sí. Pero yo pregunto solo por las neurociencias. Así, solitas. Está relacionado directamente con el aprendizaje y lo dije en la primera diapositiva, ¿cierto? Tiene posibilidad de saber cómo funciona el cerebro, por lo tanto, cómo aprende, intervenir o cómo propiciar aprendizajes en instancia o momento a lo mejor oportuno. Exacto, ¿cierto? Y vamos a ver en qué momento es oportuno y qué necesita también el cerebro para aprender. Como una de las tantas definiciones que tenemos como aprendizaje, ya que en el cerebro se encuentra el centro del aprendizaje, ¿cierto? Decimos que el aprendizaje es el proceso de construir redes neuronales que resultan en procesos cognitivos. Es decir, no es la fusión solamente de una neurona con otra, sino que esta lleva a que este cerebro, esta conexión neuronal, nos lleva a un aprendizaje, a llevar a un proceso cognitivo de desarrollo en cada ser humano, independiente de su edad, ¿ya? ¿Quién propicia estas redes neuronales? El entorno puede ser. ¿Podrá haber otro tipo de influencia? ¿Qué también puede ser? El ambiente, la experiencia, la genética, la herencia. Pueden haber muchos factores que influyen, ¿verdad? Para determinar un aprendizaje en este ser humano, ¿cierto? Ahora, la pregunta sería, ¿qué tan importante es la genética y qué tan importante es el medio ambiente? Si ustedes pudieran ponerle un porcentaje, sería 50 y 50, sería más genética que ambiente, porque a veces nosotros decimos, oye, este niñito igual al papá, no tiene vuelta, o sea, ahí hay genética, entonces, ¿no tenemos vuelta? Creo que uno pudiese dar un porcentaje, pero en mi caso personal creo que depende, en este caso, de cada niño o niña. ¿Ya? Tanto toma o no, de lo que aporta el adulto también, el papá, el educador. Depende de lo que aporta el adulto. Yo lo definiría así, cada individuo. Cada individuo tendría su porcentaje. Sí, 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 así lo definiría. ¿Y usted qué porcentaje tendría? ¡Uf! ¡Uf! Más genético, yo creo, más de lo que... ¿Más genético? ...medio ambiente en mí, pero hay harto genético. Hay harto genético. Sí. Un 50-50, 40-60... En este momento de mi vida yo creo que, bueno, ahí uno lo va manejando. Uno va aprendiendo y lo va manejando, eso es importante. Y va cambiando el porcentaje también. Exacto. ¿Quién cree que hay un porcentaje? Yo creo que hay un 30-70. ¿30 genético y 70 ambiente? ¿Ambiente? ¿Ya? Hace cinco años el estudio que había era que era un 40-50% cada uno, ¿cierto? Después cambió a un 40 a lo genético, 60 el ambiente. Pero el año pasado el último estudio que se hizo tenía que ver con que la genética era un 20% y el ambiente un 80%. Durante toda la etapa de desarrollo del ser humano. Entonces, ¿dónde nos encontramos nosotras como agentes educativos? En el 80. En el 80. O sea, nosotros estamos ubicadas desde la mirada del ambiente. Por lo tanto, es fundamental, entonces, una vez más, que nosotros, como estos adultos referentes, tenemos que tener conocimiento de las neurociencias para poder mejorar el aprendizaje de los niños, y los niños, sabiendo que es un 80% de influencia que nos permite potenciar, más que provocar el aprendizaje, principalmente. Provocar para que se produzca el aprendizaje. Y esto debido a, como mencionaba su compañera, debido a la plasticidad neuronal. Nosotros tenemos una capacidad de por vida de poder modificar nuestro cerebro. Cuando hay un cambio, si a nosotros nos hacen un escáner cerebral y ese escáner está lleno de luces, uno podría decir, ¡guau! Estoy aprendiendo. Cada luz, ¿cierto? Implica una conexión neuronal que me lleva a determinar que hubo un aprendizaje. Entonces, cuando yo tengo a las alumnas, yo les digo, si en este momento, con esta experiencia de aprendizaje que están haciendo, les sacaran una foto al cerebro de sus niños y niñas, ¿cómo estaría? ¿Estaría con luces? ¿O no estaría con luces? Con esta experiencia de aprendizaje que propuso en su planificación, ¿qué tipo? Pocas luces, muchas luces, pocas conexiones, y las hacemos reflexionar frente a cómo estamos llevando a cabo nuestro trabajo pedagógico con los niños y con las niñas. Y esta plasticidad se debe, como resultado del aprendizaje propiamente tal, y en respuesta a cambio del medio ambiente. Hay niños que no van al colegio, hay niños que no van a jardines, igual aprenden. ¿Cierto? En útero, los bebés igual aprenden, porque están percibiendo, y en la medida que hay estímulo, ellos pueden procesar ese estímulo y dar una respuesta. Si yo estoy triste o me fui corriendo, ¿cierto? ¿Cómo va a estar mi bebé? Recibió un estímulo, ¿verdad? Y a lo mejor va a estar agitado, ¿cierto? Entonces también siempre estamos aprendiendo. Esta capacidad de la plasticidad neuronal, como decía yo, es hasta que se muera uno. Hasta que se muera la neurona, simplemente. ¿Verdad? Por tiempo, ¿cierto? No les traje un video muy bonito de Rita Levi Multalcini, que es una neuróloga, que ella estuvo escribiendo hasta los 97 años. Y estuvo trabajando a partir de las neurociencias y los aportes psicológicos y pedagógicos que nos podían dar las neurociencias hasta los 97 años. Y una de sus grandes pasiones era la computación. Solo que después la vista no la acompañaba para poder escribir y tenía una secretaria. Entonces, con Rita Levi, Montalcini. Montalcini. Sí. Sí. Neuróloga. Trabajó mucho por los niños desvalidos, por las mujeres desvalidas, principalmente en etapa adolescente. Y hasta los 97 años escribió su último libro. ¿Ya? Entonces, tenemos esperanza de poder seguir, ¿verdad?, aprendiendo. Pero este cerebro, ¿qué podríamos decir de esta plasticidad neuronal? En esta plasticidad neuronal tenemos dispositivos biológicos del aprendizaje. O sea, podemos decir, en el cerebro está el aprendizaje, pero además en el cerebro tenemos dispositivos biológicos. Y tenemos tres dispositivos sumamente importantes para el aprendizaje, que son la atención, la motivación y la memoria. Esos son los tres dispositivos biológicos. Esos son los tres dispositivos biológicos. Que si los juntamos con la comunicación, que una de nuestras habilidades como ser humano, como Homo Sapiens Sapiens, ¿verdad? Lo juntamos con la comunicación. Las cuatro son las claves del aprendizaje. Cuando yo logro la atención, ¿qué significa poner atención? ¿Están poniendo atención en mí? Sí. ¿Estoy logrando la atención de ustedes? Sí. ¿Y cómo saben que están atentas? Están tomando ya, pero a lo mejor no está tomando apunte, a lo mejor está escribiendo una carta, puede ser, haciendo una tarea. Principalmente porque los sentidos, ¿cierto? Ustedes les permite percibir para focalizar, pero si nos quedamos en silencio. ¿Dónde ponemos el foco? ¿Y en cuánto sonido? La voz. Aquí hay un sonido constante. Focalizamos. Focalizamos. Lo que hacemos es que nosotros constantemente estamos muy llenos de estímulos. Visuales y también auditivos. Hay voces afuera, ¿verdad? Está la movilización, los vehículos, está el sonido del ventilador, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace uno? A medida que va aprendiendo y va teniendo experiencia, le permite focalizar, determinar qué información yo voy a poner a atención. Entonces, cuando yo quiero que un grupo de niños y niñas aprenda, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Focalizar la atención. Motivando. ¿Verdad? Motivando. Siempre hay una motivación intrínseca, que sale de uno, y una extrínseca, que es la que nosotros trabajamos. ¿Ustedes tienen alguna motivación intrínseca de estar aquí? Sí. Sí. ¿Cuál? Lo que tiene que ver con educación, ¿verdad? Cómo aportar y crecer, digamos, cómo aprender para mejorar nuestra educación. Tienes una motivación intrínseca. Pero también si tuvieras una profe, fome acá adelante. ¿Y qué pasaría a esta hora? Estarían, ya empezarían los ojos a bajar, ¿cierto? Porque no logro la atención y porque no logro motivarlas. Yo siempre con el grupo de pregrado, ahora estoy haciendo el nivel de salacuna, con chicas de segundo año, de educadoras de párvulo, y yo le digo, ustedes le dicen a los niños, vamos a cantar una canción. Y empieza. Caballito blanco, llévame de aquí, llévame a mi pueblo. Ya, pues, siéntese derecho. ¿Cierto? ¿Súper desfocalizada? ¿Se sienten motivados a cantar? No, ¿verdad? ¿Cómo no logro la atención de los niños y no logro motivarlos a cantar? Si yo les digo, caballito blanco, llévame de aquí, llévame a mi pueblo donde yo nací. Tengo, 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 tú no tienes nada. Tengo tres ovejas en una cabaña y el rock. Me gusta bailar. Todo el mundo en el jardín se puso a bailar el rock. Manejo mi voz, manejo mi cuerpo, los estoy mirando, hago contacto visual. Es decir, me preocupo que todo este estímulo sensorial sea lo más variado y lo más óptimo para focalizar la atención y para motivar a escuchar o a trabajar o a realizar la experiencia. Si están atentos y están motivados, ¿se van a acordar de lo que yo estoy enseñando hoy? Sí, claro. Claro que sí. Porque va a estar conectado con la emoción. Va a estar conectado con el goce, con el disfrute de esta experiencia. Espero que así sea al final de la charla. Se fija y siempre en contacto, en constante comunicación, ¿verdad? Pero ya sabemos que el cerebro está al centro del aprendizaje, que tenemos dispositivos biológicos en nuestro cerebro para aprender. Y en este cerebro, ¿y quién me puede decir cuántos cerebros tenemos? Ya se me había dado vuelta la diapos. ¿Cuántos cerebros hay? Pero lo que ustedes conocen. Hay uno. Principalmente uno maneja como una caja, ¿cierto? ¿Manejan alguna otra teoría del cerebro? Que es uno y que se divide en dos hemifellos, ¿cierto? El lóbulos, que son el sistema límite, son cinco, ¿verdad? Que están incluidas las emociones. Tienen bastante información. Pero yo les quiero compartir uno que principalmente a mí me hace sentido con el cerebro, que tenemos tres cerebros. ¿Cómo estarán ubicados esos cerebros? Uno aquí, uno acá, uno acá, uno... ¿Cómo estarán esos tres cerebros? Uno sobre el otro. Quiero compartir con ustedes, porque hace mucho sentido, cómo somos nosotros como ser humano, ¿ya? Que tiene que ver con esta evolución del cerebro, ¿ya? Esta evolución nos permite decir que tenemos un cerebro reptil. Tenemos acá, que es más oscurito, el sistema emocional o el sistema límbico. Y tenemos el de la corteza, que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento y de la creatividad. Tenemos este reptil. Si pensamos en niños de esa lacuna, ¿qué cerebro está más presente? El reptil. ¿Qué quiere decir reptil? No solamente el tema motriz, tiene que ver con la supervivencia. Nosotros nunca dejamos de tener este reptil. Nosotros también, como mujeres adultas, cuando tenemos alguna situación crítica, sale nuestro reptil. ¿En defensa de nuestros hijos? ¿Qué hacemos? No, por favor. No lo molestes. Sale. Sale este reptil de protección, que protege a esta cría. En las guaguas, ¿cómo podemos evidenciar el reptil en las guaguas? ¿Tienen hambre? ¿Qué hacen? Llora. ¿Están con deposición? Llora. ¿Tienen sueño? Llora. ¿Quieren a la mamá? Llora. Está conectado porque ese tipo de reacción que él tiene, ¿cierto? Él siente este estímulo que es hambre. El cerebro dice, hambre, hambre. Y él todavía no desarrolla habilidades para poder comunicarse. Por lo tanto, si usa el llanto y resulta, ¿qué pasa? Va a seguir usándolo. Va a seguir usándolo para poder sobrevivir a este apetito. ¿Ya? ¿Qué hacemos nosotros? Además de proporcionar el alimento, también proporcionamos una protección emocional. Le proporcionamos el afecto y el cariño que le permite calmar a este reptil. Y cuando este reptil está calmado, yo le puedo enseñar, por ejemplo, que si me espera un poco, él va a tener su mamadera sin necesidad de llorar. Pero eso parte como un proceso de aprendizaje. ¿Ya? ¿Alguna es... ¿Tiene fobia a las arañas? ¿A los ratones? ¿A las arañas? ¿Qué haces tú cuando ves una araña? Te paralizas, ¿cierto? O sea, la sobrevivencia tuya es quedarse quieta para que la araña no capte donde estás ubicada. Eso tiene que ver que el reptil lo que hace, ¿cierto? Es sobrevivir a esa situación. Uno siempre tiene estos reptiles. Pero lo importante es esta reflexión. Que si nosotros tenemos una armonía emocional, podemos pasar a la siguiente etapa de cognición. Si pensamos, por ejemplo, en los niños del cename, que están fuertemente, han sido vulnerados, ¿verdad? Y uno dice, estos niños a nivel de pensamiento no desarrollan mucho el pensamiento. ¿Por qué en qué etapa están? Están sobreviviendo. Y uno, vaya que los puede entender entonces. Están sobreviviendo. Pero uno puede decir, con esos niños no tenemos ninguna solución. O sea, lamentablemente, niños de 14 y 15 años, 16 años, no vamos a poder llegar a estos niños para desarrollar su pensamiento. Están equivocados. Porque el cerebro, este cerebro, la evolución del cerebro, ¿han escuchado de la amígdala cerebral? ¿Dónde queda la amígdala cerebral? Menos mal, menos mal que no me dijeron aquí. Porque estas no son las amígdalas cerebrales, ¿cierto? Lo importante es que una porción de la amígdala cerebral, que es fundamental en este sistema límbico, en el sistema emocional, está conectado con el cerebelo. Y el cerebelo pertenece al reptil. Entonces, si yo entro desde el afecto, desde la emoción al reptil, yo puedo tener cambio. Yo puedo tener un cambio en ese joven, en ese adolescente. Si entro desde la emoción, calmo el reptil, se armoniza la emoción y puede desarrollar toda su creatividad y todo su pensamiento. Aun cuando en los niños con mayores dificultades. ¿Será un proceso más lento de aprendizaje? Sí, porque somos, este Homo sapiens sapiens es de hábitos. Y si ha tenido durante 14 años el mismo hábito, va a costar que este cerebro aprenda de nuevo. Pero es 100% factible. Depende de su entorno familiar, si es que hay algún adulto referente. Depende de los adultos que estén en el centro. Depende de los educadores y los adultos que han sido significativos en su vida. ¿Ya? Por lo tanto, esto como resumen, ¿verdad? El cerebro reptil, que está ubicado con el tronco cerebral, instintos básicos, supervivencia, instinto sexual, reacciones de pelea, huir, búsqueda del alimento. Lo básico. Procesos vegetativos, respiración, ¿verdad? Sí, nos da susto, hay adrenalina, aumentan los latidos cardíacos, etcétera. ¿Cierto? Y algo muy importante nos permite el estar en estado de alerta, estado de vigilia. ¿Ya? A nivel del cerebro mamífero, sistema límbico, están involucradas las emociones, los sentimientos de alegría, tristeza, amor, energía, motivación, habilidades sociales. Aquí es fundamental. Si yo tengo una armonía emocional, me voy a poder relacionar con el otro. Cuando yo me relaciono con el otro, aprendo del otro, pero con el otro aprendo de mí. Y, además, por eso es importante entrar en etapa temprana a la socialización de los niños. El deseo sexual, miren, la memoria y el aprendizaje. Entonces, tenemos que entrar desde la emoción con los niños para facilitar los procesos de aprendizaje y para que esos aprendizajes sean significativos y estén en nuestra memoria a largo plazo. Y el último, que sería la neocorteza, ¿cierto? O el cerebro cognitivo. Nos permite el análisis, la síntesis, razonamiento lógico, pensamiento crítico y creativo, la planificación y resolución de problemas. Que uno de nuestros principales problemas con los niños y con todo ser humano, yo creo, porque sea, insisto, en la educación media, en la universidad o en el instituto, en la casa, en todos lados, ¿cierto? Nos cuesta la resolución de problemas. Y nuestros jóvenes ahora tienen la característica poca tolerancia a la frustración. Y eso tiene que ver con no tener la capacidad de modificar a partir de donde estén en ese momento, en ese ambiente o en esa situación. Les cuesta adaptarse y solucionar. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesita el reptil? Oxígeno. ¿Nuestras salas son aireadas? No siempre, es importante. Rituales es fundamental para que el cerebro funcione. Tener rituales en donde se anticipe lo que se va a hacer. Sentir que pertenecen a un grupo. El sentido de pertenencia es fundamental. Hoy día viene el programa que estuvieron con Carola, viendo las bases curriculares. ¿Cierto? Y ahí tenemos de nuevo potenciando la pertenencia, tomando el valor a la comunidad, ¿cierto? La convivencia. Por lo tanto, está relacionado también, ahora las bases están fundamentadas en la neurociencia. Sentirse seguro, evitar o enfrentar amenazas. El estrés inhibe las funciones cognitivas. Entonces, va a depender mucho de este adulto que está tratando de generar un aprendizaje. Si yo provoco estrés en estos niños, en estas niñas, va a ser muy difícil que haya aprendizaje. ¿Qué necesita el sistema límbico? Interacción social, buenos vínculos, bienestar emocional, sentirse tenido en cuenta. Un ambiente de aprendizaje contenedor y sostenedor. Entusiasmarse, involucrarse afectivamente. ¿Nosotros proporcionamos esto en nuestra sala? Y si lo hacemos con los párvulos, porque ustedes, por lo que me dice la coordinadora, están con niñas de tercero y cuarto, adolescentes de tercero y cuarto medio, ¿entiendo? ¿Entiendo bien? Entonces, ¿proporcionamos esto de que estas chicas puedan poner atención, se sientan motivadas a aprender? Hagamos un... No, no, una reflexión. Porque mea culpa para mí es mea culpa cuando yo sé que estoy haciendo algo y lo sigo haciendo. O sea, estoy haciendo algo malo y lo sigo haciendo y yo tengo que hacer un mea culpa. Pero a veces uno entra en una situación que va generando, según mi perspectiva, un buen contexto de aprendizaje para mis alumnos o alumnas y a lo mejor no es así. Lo importante es reflexionar. Pero en la medida, por ejemplo, cuando uno toma conocimiento de esto y me tocó enfrentar un pregrado, ¿cierto? Yo digo, ¿en qué medida puedo involucrar la emoción en esto? Y busqué ciertas estrategias. Primero, la lista la pasé con su nombre de pila. Por ejemplo, simplemente, porque tenía 45 alumnas en sala, a mí me cuesta aprenderme los nombres, entonces dije, es un desafío, ok, no me voy a aprender todos los nombres, ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego a este vínculo? Entonces, por ejemplo, decía, Luisa, y miraba, me sonaron puros grillos. Porque ni hasta la Luisa sabía que la estaba llamando a ella. Porque fue extraño que este adulto poderoso, ¿cierto? Que viene a enseñarme, tuviera esta diferencia. O sea, ya logré la atención porque es bicho raro. ¿Te fijas? Entonces, simplemente, con el hecho de pasar lista con el nombre de pila, yo primero leí la lista y decía, tenía dos constanzas, a las constanzas les ponía apellido. Decía, constanza, constanza Ramírez, pero nada más. Después, como la tercera clase, lo que hice fue pararme en la puerta, porque era un taller, o sea, ella entraba, sabía lo que tenían que hacer, taller. En la puerta me puse y le dije, buenas tardes. A la que entraba la saludé de besos. Son estrategias que las saca de foco, entonces, y marcamos la diferencia. Las exigencias, las mismas. Comentario a final del módulo, usted es súper exigente, no se le va una, pero se agradece el vínculo. Porque el vínculo hacía que ellas pudieran preguntar más libremente sus dudas, sus consultas, porque no iban a ser etiquetadas de, oye, usted es esta niñita que no entiende. El respeto mutuo, ¿cierto? No va en que yo me asuste de este agente, porque es un agente mediador del aprendizaje, estemos en el nivel que estemos. Entonces, es un proceso lento, es un proceso que a mí también me ha costado tomar en cuenta. Y ese semestre, ese ramo en particular, también llegó un momento en que como que empezaron a subirse el chorro, que dicen así, ah, pero profe, ¿por qué no me corre la prueba? A ver, a ver, a ver, le dije yo. O sea, conversemos las cosas, ustedes me fundamentan por qué habría que cambiar de fecha de esta prueba, y lo hacemos. Si ustedes no me lo fundamentan, yo no la cambio. Y seguimos siendo, teniendo una buena relación. Y si me fundamentaban, que era exquisito, porque ellas empezaban a dar los fundamentos, que esto, que tenemos esto, que esto, que yo, y yo, no, en esta no, no les resultó lo cierto. Y yo me mataba de la risa, y ellas al final se mataban de la risa. ¿Te fijas? O sea, las normas igual, claras. Pero, ¿qué distinto es cuando yo me voy desde la emoción a la cognición? ¿Verdad? Hay que intentarlo, hay que buscar pequeñas estrategias. ¿Ya? ¿Qué necesita la corteza cerebral? Ser atraída por la novedad, desafíos, estímulos externos e internos. Ser motivada por el mundo real, que es fundamental, sobre todo con el preescolar, lo tridimensional es fundamental. Aprender haciendo y un ambiente motivador y ordenado. Por lo tanto, es fundamental, en cualquier etapa de nuestra vida, no solo con nuestras alumnas y alumnos, sino con nuestra familia, con nuestros hijos, hasta con nuestra pareja, hasta con nuestros jefes, ir de la emoción a la cognición. Bien entendida la emoción, ¿cierto? Pero es fundamental para poder potenciar un aprendizaje significativo. ¿Están motivadas? ¿Están poniendo atención? ¿Lo estoy logrando? Vamos, vamos que se puede. Vamos a entrar a esto que es un poco más complejo, que tiene que ver que, ¿cómo es este proceso del aprendizaje? Nosotros tenemos datos, información y experiencia que entran a través de estímulos. El cerebro recepciona estos estímulos, los procesa y da una respuesta. Entonces, tenemos neuronas sensoriales que captan la información, interneuronas que procesan la información y neuronas motoras que dan una respuesta. Y además, tenemos las famosas neuronas espejo, que nos permiten la imitación, pero además la empatía, que es otra cosa que nos falta a nosotras como sociedad, ¿verdad? Ponerme en el lugar del otro. O sea, no están funcionando las neuronas espejo y estamos en una etapa reptil. Me pasa algo y yo pego. No tengo la capacidad de ponerme en el lugar del otro para saber por qué este otro está enojado, por ejemplo, o molesto. ¿Ya? Entonces, ¿de qué va a depender este aprendizaje? Va a depender de la calidad de los estímulos, va a depender de mi cerebro y las conexiones que yo tenga y mis experiencias previas para procesar la información. Entonces, si depende este aprendizaje de los estímulos, ¿y quién da los estímulos? El medio. Y directamente, nosotras, como agente educativo. Entonces, el cerebro necesita estímulos para procesar la información y dar una respuesta y adaptarse a esa situación. Nosotros, entonces, tenemos que proporcionar una calidad de información para que procesen y puedan aprender. ¿Verdad? Hay que proporcionar igualdad de oportunidades para aprender, permitir que todas las personas mejoren sus conocimientos, capacidades y entusiasmo por el aprendizaje. Eso nos falta. Podemos tener muchas capacidades, podemos tener muchos conocimientos, pero nos falta entusiasmarnos por el aprendizaje. ¿Cómo realizamos esto? Estas redes de interconexión están basadas principalmente en el DUA. ¿Han escuchado del DUA? ¿Han tenido capacitación del DUA? Entonces, conocen estas tres redes. El DUA, que tiene que ver con el diseño universal del aprendizaje, ¿cierto? Está basado 100% en las neurociencias. Entonces, es muy significativo, y de ahí está sacada esta diapositiva, en donde primero hay una red de reconocimiento, en donde recibe y analiza la información sensorial. Recibe, analiza esta información, pasa después a una red estratégica, en donde planea y ejecuta acciones, y junto con la red afectiva, es capaz de evaluar y asumir prioridades, ¿cierto? En función de su propia motivación. ¿Se entiende? Percibo, recibo, analizo, organizo esta información para dar una respuesta, y es más efectiva cuando yo me involucro, me motivo frente a esta situación de aprendizaje. Por ejemplo, yo les voy a entregar ahora una información. Quiero que me la repitan. ¿Están atentas? Yo les voy a dar una información y ustedes me la tienen que repetir. Dice, algunas yo creo que ya la han escuchado, si hicieron duda. ¿Se saben el M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.? ¿Me la cantan? ¿De nuevo? ¿De nuevo? M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M M-I, M-A-M-E-M-I, M-O, M-A-M-E-M-I-M-O, M-U, M-A-M-E-M-I-M-O-M-U. ¿Ahora sí? Yo digo, M-A, M-E, M-I. M-I-M-O, M-E-M-I-M-U, M-E-M-I-M-I-M-U. Bien, es suficiente solo la información auditiva. ¿Quién es visual? Sería más fácil si yo hiciera la información visual. ¿Verdad? ¿La cantamos una vez todas juntas? M-A-M-M-M-M-M-I-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M ¿verdad? Entonces, por el poco tiempo que tenemos no lo vamos a bailar, pero la idea es poder bailarlo. Pero lo vamos a cantar marcándolo con nuestra mano y es un movimiento un poquito más focalizado. Dice. Bien. Bien. Muy bien. Y más rápido. Es decir, si volvemos a nuestras redes, primero ustedes que hicieron, la red de reconocimiento. ¿Qué está haciendo esta señora acá adelante que nos hace cantar? ¿Qué información me está entregando? Es una información musical, ¿verdad? Analizan la información. ¿Qué analizaron primero? ¿Qué eran? Una canción, tenía vocales, tenía una consonante, ¿cierto? Y que hicieron con la red estrategia para poder responder a mi desafío, que era cantarla. Organizaron la información, ¿cierto? Ejecutaron acciones, algunas con lápiz, anotaron, algunas para poder apoyarse, las que eran más visuales, para dar una respuesta. Sin embargo, era necesario que ustedes se motivaran, además, a cantarla y la tomaran como un desafío positivo. Se fijan cómo funcionan estas redes y se complementan entre sí. Por lo tanto, al principio, con esta red de reconocimiento, es cómo podemos recabar la información y categorizar. En la red de estratégica, planificamos y ejecutamos. Y en la red afectiva, cómo los alumnos se comprometen y se motivan. Yo puedo decir que estaban bien motivadas porque aprendieron rápido la canción y la cantaron muy bien las últimas dos oportunidades. ¿Verdad? Pero si yo le digo y si la cantamos al revés, siempre hay un desafío más. ¿O no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y si yo las invito y digo? M-U-M-U-M-U-M-O-M-U-M-O-M-I-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M-U-M Siempre es posible llevar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, al alumno en general, a este aprendiz, un peldaño siempre más arriba. Y son capaces de llegar si nosotros somos mediadores conscientes. Vamos a volver. Molino, cuéntenme, cuéntenme lo que encuentro. Nubes, el Quijote, ya, caballo, una luna. ¿Qué más hay? Pájaros, nubes, sombra, tierra. Si se fijan, cada uno describió desde su percepción. Algunas inmediatamente, la mariposa. ¿Todas vieron luego la luna? ¿O cuando dijimos luna, buscaron la luna? Y ahí yo podría decir, hay una persona, pero alguien románticamente dijo, don Quijote. ¿Cierto? Y yo le podría, no, no es don Quijote, está equivocada. ¿Cierto? Entonces, tiene que ver con esto. Cuando vemos esta obra de arte, su red de reconocimiento permite identificar para describir lo que ve. Todas describieron lo que vieron, lo que percibieron. Su red estratégica determina la forma de examinar del todo a las partes o de las partes al todo. De lo más pequeño a lo más grande, o de lo más grande a lo más pequeño. Pero está malo, yo dije, ¿cómo había que...? No. Cada uno explora y esa libertad le tenemos que dar a nuestros alumnos. Si en definitiva logra aprender y él busca otras estrategias que son significativas, hay que dejarlo que busque otras estrategias para lograr el objetivo. Y su red afectiva lo motiva, lo atrapa para mirar, centrar la atención o para abandonar. ¿Se entiende cómo funcionan estas redes? Por lo tanto, estas tres redes, está la de reconocimiento, especializados para sentir y asignar significado a patrones que vemos en ellas que nos permiten identificar y comprender información, ideas y conceptos. Con ambas experiencias, ustedes tuvieron que reconocer la información. Las redes estratégicas se especializan en generar y observar patrones mentales y motrices y las redes afectivas en evaluar patrones y asignarles un significado emocional. Ahora, ¿angélica, hasta qué hora? Hasta las dos o cinco o cinco minutos. ¿Me quedan cinco minutos? Ya. Bueno, empezamos más tarde. No se preocupen. Igual, que tengan un buen viaje. Está en disposición de Angélica. El PP está en disposición de Angélica. No sé cómo hacen el... No se preocupen. Les deseo un muy buen viaje. Que la supervivencia que hace. Que estén bien. Ya. Focalizamos. No solo tenemos estos dispositivos biológicos del aprendizaje. ¿Cuáles eran los dispositivos biológicos? Claves para el aprendizaje. Atención, motivación, memoria. ¿Cierto? Esos son los tres principales. Que nos permite, si trabajamos con distintos estímulos, poder atender la diversidad de nuestros niños y de nuestras niñas. Pero además, nos permite trabajar las funciones ejecutivas. Y aquí es donde también estamos fallando y aquí es donde está la invitación con sus alumnas y alumnos. ¿Verdad? Que tiene que ver con que llevar a estos niños a aprender, a ayudar a madurar este sistema nervioso, esta conexión y este aprendizaje, tratando de llevarlos a la resolución de problemas. Y para esto, con la función ejecutiva, que tienen seis componentes. Inhibición, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, resolución de problemas, que ahí sabemos que tenemos dificultad, razonamiento y planificación. Los vamos a ver, lamentablemente, un poquito más rápido. Las tres primeras son las basales y las tres siguientes son las complejas. Los basales, las vamos a poner todas ahí para comentarlas. Inhibición nos permite el autocontrol y la autorregulación. Y si uno ve en el párvulo, les cuesta mucho, ¿verdad? Autorregularse, ¿verdad? Les cuesta mucho. Y el autocontrol. Es la capacidad de ignorar los impulsos o la información relevante. Está relacionada con la atención, con despejar la cantidad de información que hay en el ambiente. La memoria de trabajo, sistema que permite el mantenimiento, o sea, perdón. Sistema que permite el mantenimiento, manipulación y transformación de la información. Me apropio, ¿cierto? De la información. Y la flexibilidad cognitiva que me permite este conocimiento, este aprendizaje, poder usarlo en distintos contextos y me permite adaptarme a distintas situaciones. ¿Ya? Estos son los basales. Pero lo más complejo es precisamente la resolución de problemas. Tenemos que llevar a nuestros alumnos y a nuestras alumnas a solucionar problemas. A buscar distintas estrategias. Cuando nuestras bases curriculares nos dicen y dan énfasis a los lenguajes artísticos, no lo dan con la mirada de tener grandes pintores, grandes músicos, ¿cierto? Grandes artistas. Si se aprovechan los talentos, mejor. Pero la creatividad tiene que ver con la capacidad de ese individuo de poder solucionar problemas para adaptarse a distintas situaciones. Entonces, tenemos que trabajar desde la sala cuna la resolución de problemas. De acuerdo a las características y necesidades de cada niño y de cada grupo. Llevarlos a razonar. Llevarlos a planificar. Una de las dificultades que uno se encuentra, trabajo en diferentes universidades, en pregrado, que poca capacidad de analizar, de reflexionar, de proponer. O sea, cuando uno los llama a la reflexión, ese silencio de ahora es el que se produce con las alumnas. Pero a nivel cognitivo. No son capaces de tomar esta información, organizarla, resumirla, relacionar, analizar, por dónde puedo buscar otra solución, llevarla a cabo. Y tener la capacidad de que si esta propuesta no funcionó, tolerar la frustración, tener armonía emocional para generar otra solución. Entonces, les cuesta muchísimo la reflexión. Y a nosotros también nos cuesta mucho aún la reflexión. Entonces, no se olviden de estas redes del aprendizaje. No se olviden de las claves del aprendizaje. No se olviden de las funciones ejecutivas. Esto es motivarlas a que investiguen un poquito más frente a esta información para tener una ruta pedagógica pertinente. Es decir, un currículum compatible con cómo se desarrolla nuestro cerebro. Cómo aprende nuestro cerebro. Entonces, tenemos que ver, frente a este grupo de niños, este currículum, ¿es el pertinente? Hay que hacerse una reflexión de nuestras prácticas pedagógicas. Y este desarrollo curricular, teniendo el foco de la planificación, y en la planificación yo pienso en el otro, no pienso en mí en la planificación. Es fundamental. La planificación, yo pienso en el otro, para el cual estoy proponiendo determinada situación de aprendizaje. La implementación, ya sabemos que con una variada gama de estímulos, para que todos tengan la posibilidad de aprender y con una evaluación diferenciada. No todos aprendemos iguales, no todos aprendemos en el mismo momento. Hay que valorar los procesos de aprendizaje. La pueden ver, chicas, este tiene que ver con cómo recuerdo más la información. Si la escucho es como un 8%, si la veo es como un 10%, pero ¿saben cuál es un 90% de aprendizaje y de memoria? El 70% es cuando yo le enseño al otro. El 70% o 80% es cuando lo hago activamente. Entonces, yo aprendo haciendo y aprendo más cuando enseño. Entonces, trabajemos con nuestros niños y con nuestras niñas, con nuestros adolescentes, trabajando de a dos, que uno le pueda enseñar a otro a partir de sus propios talentos y de sus propias habilidades. El cerebro puede cambiar su estructura y su función dependiendo de lo que haga, dependiendo de cómo reaccionamos a lo que estamos sintiendo o percibiendo, y dependiendo de nuestros actos, y dependiendo de lo que pensamos o imaginamos. Entonces, dependemos de harto. Depende de nosotras lo que nosotras proporcionemos a los niños. ¿Cómo aprende el cerebro? Hago yo la pregunta ahora. ¿Cómo aprende el cerebro? ¿Qué aprendieron en esta horita? ¿Hacía presión? Haciendo, cuando cantamos. Haciendo, cuando aprendimos. Exacto. Con experiencias prácticas. ¿Qué aprendieron del cerebro? Tiene que estar motivado. Tiene que estar. El aprendizaje evoca una emoción. Con la interacción con los otros. El ambiente tiene que estar preparado. El ambiente tiene que estar preparado e intencionado. ¿Cierto? Diferentes. Exacto. También. ¿Qué más? Ya sabe que tenemos las claves de cómo se aprende, ¿verdad? Que tenemos redes de cómo se aprende. ¿Y dónde tenemos que llevar el desarrollo del pensamiento? A desarrollar las funciones ejecutivas complejas. Llevarlos realmente a pensar. Y sobre el cerebro triuno, ¿qué aprendieron del cerebro triuno? Que existen tres tipos de cerebro que es primero el reptil. Que existen tres tipos de cerebro, ¿verdad? El reptil emocional y el cognitivo, pero que nos permite esencialmente, este pequeño esbozo, de poder comprender mejor a nuestros estudiantes y ver en qué etapa están y cómo yo puedo armonizar esa emoción para llegar a la cognición. Entonces, en definitiva, ¿cómo aprende el cerebro? Y cómo aprende el cerebro, disfrutando el arte de aprender. Muchas gracias. Gracias. Espero que tengan luces. ¿Alguna conexión neuronal? Con eso me voy contenta. Muchas gracias.